¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 En perpendicular con el punto de penalti cerquita de la media luna. ¡El tiro! ¡Gol! 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 ...y de pegarle de forma directa. Veremos qué hace finalmente el capitán del equipo Granota. Hacia el balón. Juanfran le pega. Juanfran golpea en la barrera. El rechazo le pega. ¡Gol! 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 Le dio para el Levante el rechace de la barrera. Le cayó al Senegalés que la reó con la diestra. Le pegó ajustando la pelota al poste derecho. Sigue recuperar ese ritmo que estaba proponiendo. Pero al Villarreal que se haya parado el partido le ha venido un poco bien. Pues no le ha venido nada bien. ¡Gol! 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 Va a pelear Aduriz, ojo al error ahora de Musacchio, se va a quedar solo Aduriz, puede ser el segundo Aduriz, Aduriz, gol, 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 y se acabó la sequía, gol de Aritz Aduriz, como lo necesitaba el delantero del Atleti, le mantuvo la confianza en su peor momento Ernesto Valverde, y Aduriz no perdona ese error gravísimo de Mateo Musacchio, se planta delante de Sergio Asenjo, coloca...